Ah, ah, ah. Coméntame, ahora sí, como te lo cuestione. Muy bien, a ver. Hace unos días pasó un quilombo y quiero saber qué onda. ¿Quilombo? ¿Di qué? Tyler, explícame. Explícale. Eh, bueno, el almacén de burrito. Había un chico de blanco parado ahí delante de la puerta. Yo llegué, le pregunté qué onda. Entonces, como vi que no estaba forzada la puerta, agarré la force con una termita y me mandé adentro y lo comencé a hacer. A los cinco segundos, cuando de haberlo comenzado a hacer, van y se me meten dos tipos dentro. Uno vestido de blanco, todo tapado, y otro con la siente. Ok. Sí, básicamente. Eso, básicamente. Entonces, ahí no había podido parar esas cuestiones. Este, nada, siendo directo y para, no sé, no tardamos tanto en estas cuestiones y ver cómo resulta esto. Eh, directamente uno de los míos encontró un almacén, me llamó, porque directamente él no tiene el código de acceso para poner la termita de Marta y nada. Yo digo en camino, cuando llega uno de los tuyos, coloca la termita en la puerta, se mete. Eh, me da igual. Eh, si ustedes se rigen por la política de que el que encuentra el almacén primero o el que ponga la termita primero entra o la cuestión es cómo quieran llevarla. Eh, siento que si tengo una buena relación y con alguien, por lo menos me tomo la decencia de preguntar quién es la persona que está haciendo el almacén y nada. Por lo menos, eh, Paquito se ha tomado la molestia de llamarme una oportunidad para yo ayudarle a un almacén y nunca tuve problemas de gastar mis balas, gastar mi chaleco en ayudarlo y nada. Me pareció una falta de respeto y una ridiculidad es que por un almacén y por el hambre de, no sé, de obtener siete semillas o lo que sea que le haya salido, este... Prefirieron, dejaron ridículas. Una falta de respeto es que cuando yo me meto en tu barrio a hacer un tiroteo inconscientemente para intentar sobrevivir, vengas a pedirme respeto y yo te lo dé. Me disculpe y siga lo mío. Segunda vez que Johnny entré en tu barrio, volviste a exigirme un respeto. Un respeto que de mi parte siempre ha estado. Siempre te he respetado y me he disculpado cuando he tenido cagadas. La cosa es que ese respeto yo también lo quiero mutuo. Y si mis chicos están haciendo un almacén porque acá, eh, las cosas no son quien las encuentra. Porque si no mando yo a todos los chicos a buscar y que avise uno. Es que no se trata de quien las encuentra, Ruso. Espera, yo te he escuchado la historia. Las cosas son de quien las abren, de quien los hace. Las cosas no es quien las ve, sino quien lo hace, ¿entiendes? Nosotros llegamos, vemos un almacén y el chico actúa. Una falta de respeto es que tú no me llames y me digas, che, ha pasado esto. Y lo llevemos a, bueno, secharle. Una falta de respeto es que tú entres, le montes un quilombo a mis chicos y después salgas y encima dispares a sus neumáticos. Tú sabes, tú sabes lo que hiciste ahí. Dispararle a las ruedas del auto. Les agarró la policía. ¿Cómo que dispararon a un neumático? Tú eres loco, Ruso. ¿Cómo voy a estar disparándole a un neumático? ¿De qué estás hablando? Y sí, si no fuiste tú, fuiste uno de los tuyos. Pero le disparaste a los neumáticos. Escúchame, era otro de los míos y yo, y en mi mismo carro. Es imposible que uno de los míos yo no lo haya visto dispararle a un neumático. ¿Usted está volviendo loco? ¿Qué cuestiones? ¿Dónde está el otro? ¿Quién estaba? Juanso. ¿Tú disparaste al neumático? Grita, paso. Grita, díselo, porque tu jefe no lo sabe. Disparaste al neumático. No disparé, no disparé, no disparé. El mío armado tiene. Entonces te lo digo todo. ¿Y cómo voy a creerte yo ahora? Cuando tuviste una cagada que fue disparar al neumático. Si tú estás diciendo que disparé, porque uno de los tuyos me vio entonces. Entonces, ¿qué digas? Si yo lo disparé ya. No, es que entraron al almacén y cuando salió había dos neumáticos rotos, pinchados. Las pruebas están ahí. Sí. En lo que vio mi chico. Alex. ¿No fuiste? El vehículo tenía un impacto de bala. ¿Lo viste? Dispará. Escúchame. Estaban dentro de la almacén. Escúchame, escucha. Yo llegué con mi vehículo en perfecta condición. A ver, Nutria, ¿qué tienes que decir? Escúchame, acá Nutria, dame permiso para hablar ruso. Mira. Porque acá Nutria, primero, llegaron a un almacén acá Nutria. ¿Ustedes tanto enmascarados como fue el almacén? Lo IDP. ¿Ustedes? Sí. Sí. Acá Nutria, ¿cómo esperen acá Nutria que sepamos que son ustedes? No, 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 no. ¿Se ha de preguntar? Tío, eso se trata. Esa es la cuestión de que voy. Si hay hambre y alguna cuestión hay por el almacén, entiendo, no pasa nada. Pero... No es hambre. Ahí estás equivocándote. Es laburo. Estás faltando el respeto. Mira, yo te voy a aclarar el mío. La cosa es sencilla. Si alguien viene acá Nutria, yo estoy en el almacén, alguien viene acá Nutria, pone la termita acá Nutria, lo primero que digo, acá Nutria, soy Semeca, me presento acá Nutria, primero. No, o sea, acá Nutria, yo no voy a estar preguntando quiénes son ustedes que están haciendo el almacén acá Nutria, no me interesa. Si son de una organización, acá Nutria lo van a llevar en la sangre y lo van a decir. ¿Quién fue el que puso la termita? Tyler. Tyler. Yo la puse la termita. Voy a poner la termita, el mío. Yo la puse al toque. Al toque. Aparte. ¿Le preguntaste algo? ¿Quién era? A él no. No me interesa. No te podía, más o menos, tenía que ser la decencia de decir, ve que es lo que es el mío, ya lo hiciste, o lo estás haciendo, o algo. Yo le pregunté, ¿está abierto? Me dijo, estoy haciéndolo, me dijo. Vamos a hablar de decencia y de códigos ahora. Vamos a hablar todo o vamos a hablar solamente de los decencia. Él me dijo que lo estaba haciendo cuando le pregunté, y cuando fui a tantear la puerta si estaba forzado o no, no estaba forzado. Así que eso ya hice todo. De lo único que le voy a decir es lo siguiente. Nosotros con ustedes hemos siempre mantenido las cosas bien y las hemos tratado con respeto. Lo único que le pedíamos es respeto. Simplemente si ustedes querían abrir el almacén, lo abrían y listo, no había lío. Pero decir, hey, lo puedo abrir, hey, estás esperando. No debe ni de maldad, de que yo soy el pene más grande aquí, voy a poner la termita de una. No, lo que pasa es que... No pasaron ni, déjame terminar, por favor, yo convertí a hablar. No pasaron ni 30 segundos, ¿me entiendo? O sea, literal, el tipo llegó a poner una termita. Yo mismo he cansado de ya hacer almacenes y hay alguien que no tiene termita, o X o Y, y pregunto. Lo que es, brother, lo hiciste, lo estás por hacer, como la vuelta. Si me dicen, no, que ya viene, ahí es otra cosa. Pero no se tomó ni la decencia de preguntar quiénes éramos, ni de esperar, aunque sea 10 segundos. Yo por lo que sé, yo por lo que sé, aquí acabas de saltar una ficha y es que le mentisteis al chico. Porque a él le dijisteis que tenías una termita, pero la habías fallado y estabas esperando. Diferentemente a ti que le haya mentido, no. Sigo, recalco en lo mismo, indiferentemente. Sí, o sea. Recalco en lo mismo. Él hizo el almacén, él llegó poniendo la termita. Obviamente, este, el muchacho se asusta porque yo lo mando a hacer un laburo y no puede terminar de hacerlo. Este, que espera que le diga. La cuestión aquí es la siguiente. Yo me he tomado el atrevimiento de tener buenas relaciones con miembros de ustedes, por negocios o no negocios, porque tampoco hemos tenido negocios en esta merda, y he ayudado a Paquito o a cierta gente en ciertas cuestiones. Y literalmente me pareció una burla y una ridiculez y una falta de irrespeto que por un almacén. Ok, y cuando yo llegue, escucha. Y cuando yo llegue al almacén, porque tú dijiste que yo no discuto con estúpidos. Mejor a los barros. ¿Por qué me dijiste tú cuando entraste por esa puerta? Que se saliera porque acá... Váyanse de aquí, me dijiste. Váyanse de aquí porque yo, el compañero mío me dijo, yo pregunté, ¿Quién puso la termita? Fuiste tú y lo único que te dije, bueno, sáquase de aquí. Disculpa que te interrumpa el mío. Yo siento que vamos a dar mucha vuelta en el asunto. El punto que aquí nadie le disparó al caucho del pana este, lo que tú estás diciendo. ¿Y cómo voy a saberlo yo si ya habéis mentido a Tyler con lo de la termita? ¿Cómo voy a saber yo que no me estáis mintiendo con el pinchazo al auto? Una pregunta. ¿Tú cuando vas a hacer un almacén lo haces con un vehículo en buen estado o con un vehículo sin una rueda? Sí, yo te creía a ti las veces. Hermano, puedo pasar 10.000 personas por ahí. No puedes decir que yo... Te voy a decir el momento en el que estás mintiendo, Canutra. En el momento que decís, vos me viste, vos me viste, Canutra. Es como un niño, Canutra, que se excusa en que no lo vieron a Canutra, pero tiene las manos sucias. Si quieres aplicar esa psicología chimba al mío, puedes aplicarla. El tema es que no nos viste, nosotros nos vimos, te lo estamos diciendo, como las veces que venimos a hablarlo aquí, te decimos las cosas. Es como que yo me ponga el día cuando ustedes se metieron al barrio tiroteame y yo te dije, no, yo no te vi. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Me entiendes? Porque esto es muy sencillo. Si tú estabas fuera, llegó el tipo con el auto. Vale, tú no fuiste quien pinchó, pero tú viste quien pinchó el auto. Así que dime, ¿quién pinchó el auto? Yo no estaba ahí. Vamos a estar pendiente de ti que pinchó, Russo. Yo agarré mis cuestiones, mi vehículo y me fui. No viste a nadie, pero el auto se pinchó solo. Bueno, y diferentemente, ponte que se pinchó solo, ponte que él se le clavó una cuestión. Le metieron un tiro de al Himalaya. A mí me da igual el vehículo. La situación es que es la siguiente. A mí no me da igual el vehículo. Bueno, a mí sí me da igual. Hay una falta de respeto tremenda en la que acabaron los chicos presos. Bueno, tómala entonces como una falta de respeto. Tómala como una falta de respeto. Y esa es mentira, entonces. Sí, porque no vimos mentiras. Si vamos a hablar de mentiras. No sé de qué está hablando el tipo. No, no te lo tiroteo que hubo con Yakuza frente a mi barrio. Le lanzaron un rafagazo al vehículo del muchacho y fue uno de los tuyos. Porque el día que vinimos la última vez a tu barrio, estaba ese muchacho aquí. Y no los tiroteo en la cara, ¿no? Yo no legué nada. Te dije que sí, un tiroteo en tu barrio. No, según tú no habías entrado para el barrio, no habías disparado. La segunda vez, la segunda vez que disparasteis. Pero bueno, en fin, en fin, en fin, en fin. Ya está, en fin. ¿Qué quieres, ruso? O sea, te estamos diciendo que no somos nosotros. No fuimos nosotros. ¿Qué quieres? Nosotros hemos perdido la plata de las multas de los chicos, las ruedas, todo por un quilombo que con una llamada se resolvía. Pero quisisteis faltar el respeto a los neumáticos, a nosotros. A los neumáticos. Y entonces, en fin. Mierda. 11.600 se tuvo que comer de multa a este tipo. Y es de tipo. Vamos a hacer una cosa. Hemos hecho pocos negocios. Hemos... Nos hemos faltado el respeto mutuamente varias veces. Yo siempre he intentado poner lo mejor de mi parte, pero es muy difícil con vosotros. Al final, habéis hecho cosas... O sea, no os gusta que os hagan cosas sin querer, pero hacéis lo que querréis. A nosotros nos han pintado el barrio vuestros enemigos. Hemos tenido el quilombo este. A veces, le hacéis confianza con cosas que no son así. Vale que hay un buen trato. Pero el laburro es laburro y el chico está laburrando y el tuyo solo está esperando a que vengan a laburrar. Vamos a dejarlo en los 22.000 dólares de las multas de los chicos y todo queda en paz. Acá no ha pasado nada y cada uno sigue en la suya. Yo creo que yo voy a darte un dólar ruso, en serio. Y sí, yo no voy a perder ni un dólar por esta boludez. Y es que no. Escúchame, escúchame, italiano. Escúchame, italiano. Eh... Yo le voy a poner el dinero de mi palata. No voy a pelear por 22.000 dólares. Creo que esto cae bastante bajo. Pelear por 22.000 dólares. Yo me encargo de darle los 20.000 dólares a ellos. Pero... Bastante bajo, ruso. No. Es que dar igual. Esta boludez no me va a costar a mí 22.000 dólares. En fin, es lo único que quieres y ya termina esto, ¿no? Me imagino. Más que termina. Tú sigues en la tuya y yo sigo en la mía. Y ya está. Sí, claro. Bueno. Prefiero irle a tenerle. Dale. Ahora te transfiero. Número. Paso transfiriéndote. Paquito. De mierda, zapaquito. A las 125. Vale. Dame cinco minutos, paso por el banco y te transfiero. Que tengan buenas noches, muchachos. Cuítense y nada. Buenas noches. Escuchame. ¿Cómo así? Buenas noches. Cinco minutos, cinco minutos, ¿dijiste, no? Sí, cinco minutos. Igual las 22.000, ¿lo puedes transferir ahorita? Ok, necesitamos aviso. Bien. Bien.